En Prospero Tire somos especialistas en gomas nuevas y usadas, venta y distribución de neumáticos al por mayor y al de tal. Contamos con un gran inventario de gomas para todo tipo de autos y SUV, garantizando los mejores precios al mercado. Además, Prospero Tire Recycling es nuestra fase de cooperación con el ambiente, dedicándonos al reciclaje de neumáticos para la conservación del planeta. Para más información, llame al 787-750-4015 o al 787-701-1954.